Buenas tardes, embajadoras. La jostreña, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Usted? Viene a misa a rezar por los nicaragüenses. A rezar por los nicaragüenses que han asesinado. ¿Qué recomiendo a usted? Ajá. A 440 a los nicaragüenses que han matado. Mire, le voy a pedir que respete este lugar, ¿sabe? Sí, lo respeto. De hecho, vengo a pedir por ella, vengo a pedir por ella. Entonces, hágame el favor, hágame el favor de respetarme a mí. Respetanse a usted, respetar al padre, respetar al padre. No, 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 no. Lo que yo, por supuesto, vengo a rezar por toda mi comunidad y ojalá por la paz de todos los nicaragüenses y por los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Exacto, los derechos humanos que nos han arrebatado, ¿verdad? Los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Usted, él no acepta, él no acepta, no acepta. Ya vamos. Y le faltamos de respeto, o sea, le faltamos de respeto. Ojalá que reze. Que reze por los 480 muertos. Usted sabe...